Con 20 segundos de margen, la fútbol apunta a Kilea Jones de perder esa pelota. Esto se va a acabar, ¿no? Ahí está Renfro para Kilea Jones. El mate con tirabuzón incluido, Sasa Kilea Jones para sellar la victoria de los hombres de negro. Bueno, vaya lujo, Kilea Jones se ha marcado ahí, partidazo.